La Dirección General de Tráfico, junto con la Demarcación de Carreteras del Estado y la Unidad de Carreteras del Estado en Guadalajara, han implementado una serie de medidas y actuaciones para la mejora de la seguridad vial en varios puntos de la Autovía A2 y de la Nacional 320, en los que se registraban altos índices de sinistralidad, problemas de fluidez de tráfico y potenciales situaciones de riesgo para la circulación. Las medidas se enmarcan dentro de la implantación progresiva del sistema seguro en las carreteras, persiguiendo el fin de mejorar la seguridad del tráfico. En la A2, salida 44, sentido Madrid, se ha modificado la prioridad de paso en la glorieta de acceso desde la Autovía, a fin de favorecer la entrada de los vehículos provenientes de Guadalajara, evitando potenciales riesgos toda vez que se había detectado la aparición frecuente de retenciones. También se ha actuado en la A2 en el tramo entre los puntos kilométricos 52-800 y 54-800, salidas 53 y 55, sentido Zaragoza. En este tramo se habían registrado 105 accidentes en los últimos seis años. A fin de mejorar la seguridad en esta zona, en la salida 53 se ha procedido a mejorar el balizamiento en las curvas de los ramales de entrada y salida, disponiendo asimismo barreras metálicas con faldón de protección para motociclistas. Se ha reforzado la señalización vertical para advertir a los conductores de la presencia de curva y del límite de velocidad. Antes de las salidas 53 y 55, se ha alargado la marca vial correspondiente a salida o entrada, a fin de que los conductores perciban mejor la pérdida del carril derecho. E igualmente, se ha limitado la posibilidad de cambio de carril a fin de evitar maniobras de trenzado que originaban accidentes. Como medida global, todo el tramo, desde la denominada curva de los faroles hasta el nudo de cuatro caminos, pasa a tener un límite de velocidad de 100 km por hora. También se ha actuado en la 320 en las intersecciones de Galápagos y de la urbanización ribatejada. Debido a que el índice de sinistralidad continúa siendo elevado en comparación con similares intersecciones y bajo la premisa de implantación de acciones progresivas para la mejora de la seguridad vial, se han ubicado siendo dos puntos de control de velocidad en el ámbito de estas intersecciones.